Hola, soy Sara y vengo a contarte cómo Edward Manet y su gran cuadro de almuerzo sobre la hierba cambiaron el curso de la historia del arte. Edward Manet decidió cambiarle el nombre porque su primer título parece ser que estaba haciendo alusión al baño de esta primera mujer de aquí, que nos damos cuenta que se está bañando solo porque hay una barca en una esquina que nos indica que efectivamente esto de aquí es agua. Todos los grandes artistas de la historia del arte han pintado bodegones, pero este bodegón, el supuesto almuerzo de la obra, no se lo está comiendo nadie. Entonces ya aquí empieza a haber cosas incónexas. Gracias a la tecnología hoy podemos disfrutar de este pequeño animal, efectivamente es un sapo, normalmente no podemos disfrutar de él porque las impresiones sobre el libro no se ven. Ahora pasemos al personaje que nos mira fijamente, lo que está haciendo es derribar el dogma de cuando un artista pinta un desnudo, siempre tiene que ser idealizado y bajo el pretexto de la mitología. Aquí de Venus nada, ella es muy diva pero es una mujer real. Una cosa muy curiosa de este desnudo es que las carnaciones de Victorín están tratadas de una manera súper realista. Y además, un dato muy curioso es que Edward Manet no le pinta pezones. Ahora pasemos a la composición que es bastante clásica porque es una composición piramidal. Lo que pasa es que la pasa por el arco, ¿por qué? Pues porque la vista nos lleva hacia el punto de fuga que es el único trocito de cielo que hay en todo el cuadro, el único punto de claridad, pasando por esta mujer que tiene una proporción muy extraña. Es más grande en vista de la perspectiva paralela que tiene el propio cuadro. Y no solo la pinta extrañamente grande sino que además la pinta sin sombra. No tiene sombra pese a que se supone que en la luz entra a través de los árboles. Esto nos da la sensación de que los personajes que están flotando con este cuadro derribó todos los dogmas de la historia del arte y además consiguió que todos sus compañeros de señoros se cabreasen bastante con él porque dijeron Manet, ¿qué te pasa? ¿Por qué pintas esto sin acabar y desnudos y tal? En cambio, a los pintores jóvenes le vieron como un auténtico innovador, un genio de la pintura y decidieron tomarle como el padre de su nuevo movimiento tan famoso como es el impresionismo.